¡Ah! Música ... Billeto... En el final de los 90 años, yo tenía un amigo que no me ha cambiado. Él fue profesor de maestro, vodinstalator. Ese fue que trabajó en una gran empresa, que se llamaba a Estrechaj. Él trabajó como privacidad. Nosotros fuimos muy bien y me llamó a ir 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 a ir. No me sabe de qué se hace. Cuando llegamos a los otros, yo vi que los donen la tienda. Me llamó la tienda, me llamó la tienda. Yo pensé que ellos le van a ir a ir a hacer, los que los llegan, los que les hicieran. Cuando llegué a las personas, los que nos esperaban, los que nos habían venido a la noche, En el día de mañana, no sufrido, en el café no sufrido. Dajzarica dijo que tenía solo un día, un día de hoy. En el día de hoy, con ella, supruga, dos pequeños niños, todos los niños. Me alegro que ellos se drogaban y que ellos eran agropecuarios, que ellos se fallan en la depresión, que ellos tenían dinero para la mejor vida, para la salud, etc. Así que, por supuesto, hubo problemas y problemas. Y luego, cuando se desvanezó cosas de las partes, se desvanezó. Mi compañero abrió un poco de dolor, abrió un poco de dolor, abrió un poco de dolor. Y me preguntó, ¿qué es lo que pasa? Él me miró. Dijo que me quedó, me quedó, me quedó, me quedó en la batería. Me quedó en la batería. Me quedó en la batería, y me quedó en la batería. La batería era de Almarova, en la slovena, que me quedó en la batería. Me quedó en la batería. Me quedó en la batería. como la señora y la hija de traer la agua, como la supo y la carne. Además de eso, ¿estas cosas para la compra de la casa? ¿Cuál es la cosa de la compra de la casa? ¿Dónde está el puse de braga? ¿No es el principio? ¡Ugrzo! para escuchar. Este es el producto de la casa, el producto, el producto, el regalo, el caucho, y después de la casa, y llegando a la razón. Por lo que le pregunto, no me pregunto a las cosas, las cosas, esto se escucha. Es muy humano y lindo lo que tenemos en internet y por las cosas, que la gente se exclaman cosas, esto es más cosas. Entonces, los da ellos como más cosas. Las cosas, las cosas, las fotos, las fotos, las fotos, se escuchan. Nosotros trabajamos por mucho años. Y ahora, se dice, los dos, las cosas, son los que nos traen Y los preensos, los de ventas, los preensos, y los de ventas, los de ventas, son hombres una salvación y los preensos. Ya, me sunéu, No hay que hacer medicamentos, no hay que hacer medicamentos, no hay que hacer medicamentos, no hay que hacer medicamentos. Sin $1,2 o $1,2 o $1,2 o $1,2 o $1. Pero me he de a un poco que se puede hacer, que se activa, que se encuentre y que el objeto es la causa de la vida de todos nosotros. Porque si no tenemos sangre en la cabeza, no tenemos nada. Tenemos la oportunidad de ver gente en la calle, en la calle, en la calle, en la calle, que es muy duro, pero no es malo. Esto se ha sucedido y no es bien. Cuando se escuchamos, dicen que se ha cambiado. No tienen condiciones de salud. No tienen condiciones de salud, salud, en la depresión. Algunos han terminado por domes, las muchas de ellas se han cambiado en la calle. Creo que no tengo que decir. Es decir, son los lugares que se encuentran en la calle, y que hayan grandes de la calle. No, no, no.